Bueno, estamos en esta serie de entrevistas que hacemos aquí en Ecomedios y hoy vamos a hablar de salud mental. Yo no soy buen estudiante, tampoco buen periodista, porque si fuera buen periodista hubiera estudiado un poco más, pero sí agarré la ley de salud mental, la empecé a leer y me quedaron un montón de cuestiones en dudas. Es una ley bastante nueva, del año 2010, digo, la historia de un país y de la legislación es una ley que podríamos decir que es bastante nueva. Tiene muchos artículos, son todos muy interesantes y me quedaron un montón de dudas en función de eso. Por eso hoy lo invité a Luciano Grasso, quien es director nacional de salud mental y adicciones del Gobierno Nacional, del Poder Ejecutivo, esta área depende del Ministerio de Salud de la Nación. Luciano, gracias por venir acá a ayudarme a entender un poco más la ley y en qué consiste este concepto de salud mental. Y cuando te presentaba decía que vos eras director general de salud mental y adicciones. ¿Por qué suman, primero te quería preguntar, la palabra adicciones a tu cargo y en este caso al concepto de salud mental? Bien, bueno, buenos días Pablo. Primero agradecerte por la invitación y por preocuparte por esta temática tan importante como es la salud mental. El cargo es de salud mental y adicciones y esto tiene que ver con también lo que plantea la Ley Nacional de Salud Mental en su artículo 4 y producto de una serie de cambios en cuanto a las conceptualizaciones en la temática que es entender a los consumos problemáticos como un padecimiento mental más, por lo tanto todo lo que tiene que ver con los consumos y las adicciones entendidas también dentro del campo de la salud mental. Históricamente, así como la salud mental ha quedado históricamente escindida del resto de las problemáticas y de la atención de salud, con cierta discriminación, esto ha sido histórico, también las adicciones han quedado muchas veces por fuera de los servicios de salud y como si fuesen algo aparte, ¿no? Y muchas veces centrando la mirada y las políticas y las atenciones en lo que tiene que ver con el objeto droga. Claro, combatir el narcotráfico, todo ese tipo de situaciones. Exacto, hoy entendemos que, primero, no solamente cuando hablamos de adicciones o de consumos problemáticos, hablamos de drogas ilegales. Sabemos muy bien que en nuestro país, además hoy, uno de los principales problemas que tenemos de consumo es en relación al alcohol, que es legal, y también debemos incluir otro tipo de consumos problemáticos como las ludopatías y adicciones a internet, etc. ¿Las adicciones entran en este marco de análisis porque generan algún efecto en la salud mental o al revés, la salud mental tiene que incluirlas porque es parte justamente de la falta de salud, el hecho de llegar a la adicción? Sí, hoy tenemos que entender que la salud es algo integral, por lo tanto, también sería erróneo separar lo que sería la salud biológica y mental como si pudiésemos hacer esa división, somos seres integrales, y tampoco podemos hacer una división tajante entre estar sano y estar enfermo. No, somos personas que tenemos distintos tipos de momentos de mayor bienestar o algún malestar psicológico. Hay algún malestar psicológico que en determinado momento, por incrementar determinado monto, se transforma en un padecimiento mental. Hay distintos tipos de padecimientos mentales, la actitud o la conducta que uno pueda llegar a tener en relación a un objeto que es adictiva y que le es dañino a su cuerpo se entiende como una adicción y por lo tanto lo entendemos como un problema de salud mental. Metiéndonos en la ley, hay algunos artículos que a mí me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, creo que es el 27, que prohíbe la creación de nuevos manicomios o centros de atención para temas puntuales de salud mental y su reemplazo por otro tipo de instituciones. O sea que no se pueden abrir más manicomios ni centros de atención psiquiátrica o no sé cómo se llaman actualmente en la Argentina, ¿es así? Así es, y esto tiene que ver un poco con lo que te decía recién. Históricamente hemos separado la salud mental de la biológica y también esto ha ido de la mano del imaginario social que ha ubicado la salud mental solamente como la locura y la locura como algo desconocido, peligroso y por lo tanto al ser peligroso debíamos al loco encerrarlo y aislarlo de la sociedad. Eso ha creado estas instituciones que han sido instituciones que siguen existiendo que son los hospitales monovalentes, neuropsiquiátricos. Tanto públicos como privados. Tanto públicos como privados. Clínicas de internación. Exacto. Con el paso del tiempo ha ido cambiando esto, ¿no? Hoy hay instituciones monovalentes que tienen... ¿Monovalentes qué quiere decir? Que solamente el único motivo de internación es un tipo de problema de salud, en este caso el problema de salud mental. Ok. Los neuropsiquiátricos, hospitales monovalentes, que tienen internaciones breves solamente para el momento donde la persona necesita una internación. Pero también esta lógica de ubicar a la persona con un padecimiento mental en esta institución, aislándolo de la sociedad, ha hecho que muchas personas estén internadas por motivo de salud mental durante años o décadas. Hoy el censo que acabamos de presentar nos muestra que el promedio de internación en estas instituciones es de 8 años. Esto es altísimo y es realmente muy grave. Esto es lo que el mundo ha ido planteando y la ley de salud mental en general y en particular en este artículo que vos planteas, el 27, plantea con claridad qué es lo que hay que cambiar. Es decir, la persona no puede estar internada por un motivo de salud mental si no es en una situación aguda y hoy con lo que nos encontramos es que la mayoría... Aguda que es que peligra su vida o puede hacer peligrar la vida de los demás. Que tiene una descompensación. Es decir, el tratamiento de un problema de salud mental tiene que ser en la comunidad y la persona tiene que continuar con su vida cotidiana y tener cualquier tipo de estrategia según lo que plantea el equipo tratante. Puede ser, por ejemplo, psicoterapia. Puede ser psicoterapia más atención psicofarmacológica, ir a un centro de día. Claro, dependerá el caso. Exacto. Pero con los apoyos necesarios, pero viviendo en comunidad. Vamos a un caso concreto, ¿no? Por ejemplo, vos me vas a ir corrigiendo los términos. ¿Está bien decir loco? Es el término que se ha utilizado históricamente para circunscribir a alguien que tiene lo que nosotros llamamos un trastorno mental severo. Se ha usado para discriminar. Está bien, claro. Está bueno eso, ¿no? Porque se simplifica pero también discrimina. Hoy hablamos de padecimientos mentales. Bueno, una persona con un padecimiento mental que necesita cuidado, ¿no? Antes de esta ley, ¿qué pasaba y hoy qué es lo que tendría que pasar? Vamos a decir, ¿no? Porque estamos, vos me contabas fuera del micrófono, en un proceso de adaptación de todo el país a esta regulación. ¿Antes qué pasaba? Antes se lo encerraba y quedaba, digamos, hasta de por vidas, si no había una solución, ahí recluido. ¿Qué dice la ley que tendría que pasar? Sí. En primer lugar, hay distintos tipos de padecimientos mentales y también es importante aclarar que hoy la prevalencia de los problemas de salud mental de nuestra comunidad no son los trastornos mentales severos para los cuales han sido creados estos dispositivos de encierro, sino son los consumos problemáticos, los trastornos del estado de ánimo, entre ellos la depresión, intentos de suicidio, trastornos de ansiedad. Por lo tanto, cuando vos decías, alguien que hoy tiene un padecimiento mental, ¿qué pasa? ¿O qué venía pasando? En general, tiene pocas posibilidades de tener acceso a la atención. ¿Por qué? Porque justamente los sistemas de salud han concentrado la atención de los problemas de salud mental en el hospital psiquiátrico. Y lo que tenemos que hacer también es que pueda haber profesionales capacitados para tratar estos otros problemas de salud mental que son los prevalentes en los centros de atención primaria y en los hospitales generales. Entonces, diría, hoy, si alguien tiene un padecimiento mental, en general tiene dificultades para tener un tratamiento porque hay problemas de accesibilidad. Ahora, si alguien tiene un trastorno mental severo, lo que ha sucedido, respondiendo a este punto de tu pregunta, es que ha ingresado por un criterio de internación a un hospital psiquiátrico y en muchos casos no se ha trabajado como debiera trabajarse y como dice la ley, los procesos de externación, como decíamos recién, que es que cuando la persona cede su situación aguda, su descompensación, se va trabajando paralelamente con el equipo interdisciplinario la externación para que rápidamente, lo más rápido posible, en la medida en que estén los cuidados garantizados para que esa persona pueda estar en la comunidad, rápidamente se externe y continúa. No es externar, no es dejar sin tratamiento a la persona, todo lo contrario. Digo esto también porque algunos dicen, no, ahora que quieren cerrar los hospitales psiquiátricos van a dejar sin atención a mi familiar, a las personas que tienen problemas de salud mental. Se trata no de eso, sino todo lo contrario. Garantizar un cuidado que sea respetuoso de los derechos de esa persona en la comunidad. Entonces, lo que habría que hacer es eso. Lo que sucede y ha sucedido históricamente es que no ha sucedido eso y que la persona sigue internada, sigue viviendo en un hospital, porque hoy alguien que hace 10 años que está internado en un hospital no está internado por su problema salud mental, está internado por problemas sociales y de vivienda. Sí, y te iba a decir también hasta problemas quizás con su entorno familiar, ¿no? Porque por ahí también hay un tema cultural de deshacerse del loco. Y acá uso loco a propósito como una palabra discriminatoria. Yo calculo que seguramente debe ser muy común muchas familias que al tener un familiar justamente con alguno de estos problemas de salud mental, lo primero que viene a hacer es deshacerse de él, ¿no? Hay que trabajar también con la familia. Yo diría que la familia también ha sido un factor que ha colaborado con esta lógica del encierro. No creo que esté bueno responsabilizar tampoco un 100% a la familia, pero han sido parte de esto también por el desconocimiento, en muchos casos por la dificultad. Un poco lo que te decía, es necesario garantizar los cuidados en la comunidad. Y esos cuidados incluyen no solamente que tenga un turno esa persona para ir al psicólogo, que tenga la medicación, sino también es responsabilidad del sistema de salud acompañar a la familia explicándole. Entonces también si eso falla, si el familiar está con ese familiar que tiene ese problema de salud mental y no tiene la medicación, por lo tanto está descompensado y no tiene las herramientas. También es muy difícil decirle, ah, es responsabilidad tuya no ir y dejar a la persona en el hospital psiquiátrico. El Estado no está, tampoco es... Claro, creo que el cambio tiene que ser integral, ¿no? Mirá, esta ausencia del Estado se nota en algo que tiene que ver con la noticia que me llegó también a invitarte, que es la realización del primer censo sobre salud mental, es decir, una especie de radiografía de saber dónde estamos parados. La ley establece que después de sancionada, es decir, en 2010, enseguida tenía que hacerse este censo. Pasaron 9 años para que se hiciera el primer censo. Bueno, felizmente y finalmente se hizo, pero bueno, esto te muestra también a las claras como que el Estado mucho no le ha importado si demoró 9 años en hacer un censo, ¿no? Esta ausencia del Estado, vos la notás, ¿cuesta dentro del ámbito de la salud que este estamento especial o específico sea considerado? Yo creo que haciendo un análisis desde el campo de la salud mental, y esto va más allá de los gobiernos y de los niveles nacional, provincial o municipal, históricamente cuando uno desde el campo de la salud mental hace un análisis de las políticas públicas de salud mental dentro de lo que son las políticas sanitarias, salud mental ha quedado relegada y esto creo que nos compete a todos, a todos los partidos políticos, a todos los gobiernos. Porque también en materia de presupuesto, digamos, lo que establece la ley no se ha cumplido demasiado. Exacto, sí. Ahora, también es cierto, o sea, creo que el diagnóstico es claro y lo vamos a compartir todos. Se ha hecho, digamos, para decirlo de una manera que también nos permita mirar para adelante y no hacer tanto una mirada hacia atrás, pero sí podríamos decir que se ha hecho menos de lo que debería haber sido necesario. Hoy tendríamos que estar mucho más cerca de poder decir, estamos cumpliendo con la ley de salud mental. Se ha hecho muy poco. Ahora, también es cierto que el censo, digamos, las personas no se van a externar ni vamos a cumplir con la ley por haber hecho el censo, pero era fundamental, es decir, tener un diagnóstico situacional, tener información clara de qué es lo que estamos diciendo. Entonces, el censo nos permite eso. Cuando nosotros veníamos sosteniendo muchos actores del campo de la salud mental, que proponemos la reforma en salud mental, decíamos, bueno, el modelo tradicional es el imperante y es el de las internaciones prolongadas y el de la internación como respuesta privilegiada, erróneamente, para resolver los problemas de salud mental. Bueno, los datos son esos. Hoy tenemos 12.000 personas internadas en hospitales psiquiátricos. Cuando decíamos... A nivel nacional. A nivel nacional. Hay 12.000 personas internadas. Y el promedio, vos me decías hace un ratito, 8 años. 8 años es el promedio de internación en públicos y en privados. Si miramos solamente los públicos es 12 años y si miramos los privados son 4 años. Es altísimo. Altísimo, claro. ¿Hay algún promedio, por ahí no existe esto que digo, pero a nivel mundial, algún país en el que esto funcione y bien, ¿tienen algún censo de cuánto es el tiempo promedio de internación? A nivel nacional, este es el primer censo en Latinoamérica. Sí. En Latinoamérica. En Latinoamérica es el primer censo a nivel nacional. Y hay muy poca información también en el continente europeo. Pero lo que sí nos debe quedar claro como algo que nos permite comparar es que también lo dice la ley de salud mental y lo dice la clínica, que cuando decíamos la internación tiene que ser solamente para resolver la situación aguda, por supuesto es el caso a caso y cada caso es muy particular y se tiene que analizar desde esa complejidad. Pero una internación aguda no debería superar los 30 días. O sea, están lejísimos. Más del 90% de las personas que hoy están internadas en hospitales psiquiátricos están internadas más de 4 meses. O sea, ya estamos hablando de una situación aguda que esté 4 meses, estamos hablando de una situación aguda que realmente ya ha dejado de ser aguda, pero que por alguna razón se ha complicado la compensación o hay alguna dificultad también para generar esos vínculos, para continuar con esa red, para continuar el tratamiento por fuera de la internación. Estamos hablando de que deberían ser muy pocos casos, sin embargo es la inmensa mayoría. ¿Por qué hay provincias o zonas del país donde esta ley se cumple mejor o por lo menos va siguiendo los pasos que marca y en el resto del país no? ¿Responde alguna lógica esto? Para generar una reforma y poder llevarla adelante son necesarias una serie de variables que probablemente han confluido mejor en alguna provincia que otra. Tiene que haber una decisión política clara del gobierno central y del ministerio de salud en particular porque la reforma no incluye solamente al hospital psiquiátrico, porque nosotros decimos más que cerrar hay que abrir. ¿Qué quiere decir esto? Hay que generar los dispositivos alternativos al manicomio o a la internación psiquiátrica. Entonces es necesario, lo que decíamos hoy, que en los centros de salud se atienda, que en los hospitales generales se atienda los problemas de salud mental, que haya casas de medio camino, que haya emprendimientos de inclusión laboral para las personas que estaban internadas y que tienen que reincorporarse al trabajo. Claro, porque eso también es bravo, ¿no? No, supongo que, por ejemplo, una persona que se recupera de una patología de salud mental, después le debe costar mucho reinsertarse en la sociedad. Seguro, seguro. Pero por eso, la reforma tiene que ser integral, es muy compleja, no se hace de un día para el otro. Más allá de que ya llevamos nueve años, también debemos entender que tampoco lo vamos a poder hacer de un año para el otro, pero lo que no podemos hacer, y creo que el censo nos muestra una foto que es la que muchos quizás no quieran ver, es que no podemos esperar más, que el tiempo es ahora, que hay personas a las que se le están vulnerando sus derechos porque están viviendo en un hospital psiquiátrico y cualquier persona tiene el derecho a vivir en comunidad libremente, con los cuidados necesarios, y que eso nos obliga a generar planes de adecuación por cada uno de estos sistemas de salud y cada uno de estos hospitales psiquiátricos, que respeten los derechos de las personas que hoy están internadas ahí, nadie tiene que ir a la calle, que respeten los derechos de los trabajadores que están ahí, nadie debe perder su fuente laboral por estos cambios, sino que hay que ir reubicando y capacitándose, y que esto es posible, que hay experiencias a nivel nacional y a nivel internacional que mostraron algo que uno podría, hoy mira a alguien en el borda y dice, bueno, pero esto es imposible, generar una transformación, hay más de 500 personas internadas, bueno, hay experiencias que muestran que con decisión política sostenida en el tiempo, que esto va más allá de un gobierno, tiene que ser una política de Estado, este cambio se puede hacer. Y en el caso del borda, por ejemplo, ¿cómo te imaginás que ese cambio se podría hacer? Que es un hospital complejo, digamos, por la cantidad de gente que está, por la cantidad de gente que trabaja, ¿habría que repensarlo todo de cero? Sí, esto requiere, por supuesto, el protagonismo del sistema de salud local, del Ministerio de Salud de Ciudad de Buenos Aires, con los trabajadores, con los sindicatos también, a ir pensando en las estrategias de refuncionalización. Nosotros estamos trabajando en una mesa de consenso entre Nación y todas las provincias, de un documento que dé cuenta de cuáles son los caminos que podría seguir un hospital psiquiátrico para su adecuación a la ley, que básicamente son dos. Dos, uno es que cierren todas las camas y se transformen en dispositivos comunitarios. Y la otra posibilidad es que el hospital monovalente se transforme en un hospital general. Para eso, bueno, que es una refuncionalización. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está pensando alguna línea en este sentido con sus hospitales, recordemos, tiene el Borda, el Moyano, el Tobar García y el Alvear. En cada uno de los casos, el gobierno de la ciudad está pensando en alguna estrategia que en algún caso puede llegar a ser la transformación en un hospital polivalente. Lo que tiene que quedar claro es que transformar un hospital monovalente en un hospital monovalente es hacerlo en serio. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente sea un hospital general, no que se le agregue alguna especialidad. Yo agrego un cardio, pero que las internaciones sigan siendo desde la lógica de solamente el de salud mental. No tiene que ser un hospital general, por supuesto que también, no va a ser de un día para el otro, pero un proyecto de adecuación a la ley de salud mental de un hospital monovalente hacia un hospital general, por más que lleve un tiempo, tiene que tener como norte la transformación en un hospital general con todas las clínicas, con todos los problemas de salud atendidos. Sí, supongo que también no será fácil negociar todos estos temas con los sindicatos que, bueno, obviamente priorizarán el tema de la no pérdida de empleo y cualquier tipo de modificación, quizás hasta puedan ver algún fantasma que tenga que ver con esto. Por supuesto, por eso es importante sentarse y hacerlo de manera consensuada y aclarar que esto no, de ninguna manera, lo dice la ley en un artículo en particular, no puede hacerse ninguna transformación que vaya en desmedro de los derechos de los trabajadores que estén adquiridos. Claro, exactamente. Bueno, Luciano, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Obviamente quedan muchísimos temas para charlar, pero el tiempo es tirano usando una frase muy original. Muchas gracias porque es un tema que es importante que se lleve a la comunidad y que se empiece a debatir porque es una deuda que tenemos como país y que tenemos que todos reconocerla porque estamos hablando de derechos humanos. Sí, aparte es una tendencia mundial, claro, y es increíble que la Argentina después de tanto tiempo tenga el primer censo, lo cual es un logro, finalmente, censo nacional de la gente que tiene problemas de salud mental y que está internada. Bueno, Luciano Grazo, muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias a vos. Nosotros nos reencontramos en la próxima nota aquí en Ecomedios. Chau.